Hablaron conmigo al mediodía que el dirigente que lo hizo me dijo que era una charla informal todavía que existía la posibilidad de que venga, que le dije que iba a esperar que se dilucide la situación de un entrenador que estaba hasta ese momento. A la noche me llamaron, fueron a mi casa y íbamos cerca de las noches y media de la noche, por eso esto era una dupla pero después cuando me llamaron a la noche, yo no había vuelto a tener contacto me dijeron que habían optado por mí para que se tenga. En esta altura del campeonato uno sabe que la acumulación es inevitable porque la constitución de tantos partidos probablemente te lleva al problema de las lesiones y al problema de jugadores suspendidos, pero esto no lo vamos a sufrir solamente nosotros todos los equipos que llegan a esta instancia tienen similares problemas así que es una ley del juego que hay que saberla solucionar. Hay que estar en central no es una cosa todos los días ni para todos los técnicos pero espero que aprovechar esta oportunidad que se me brinda no defraudar a los que confiaron en mí ni fundamentalmente defraudar al plantel que me va a tocar dirigir.